Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Bueno, hoy no aparezco en el vídeo ni nada porque estoy en contratamiento de muchas vitaminas y hierro y tal. La verdad es que estoy como anémica, me levanto, me mareo, me tengo que volver a dormir, tengo migrañas, no sé, estoy súper blanca. Si me vierais, esto es súper blanca, súper delgada y no sé, y es que me ofende la luz, me ofende todo, no sé, es la calor, el cúmulo de todo, trabajo, el niño, todo. No sé, no sé qué me ha pasado, los vídeos, no sé. Ya veremos, a ver cómo va todo. Nada, mira, deciros que aquí está mi perrito como siempre apoyándome para que veáis, estoy en pijama, imaginaos el panorama. Y tengo aquí a Jack, pobrecito, siempre está por mí. Y nada, deciros que hoy os traigo una novedad que he sacado Mercadona, que me acaba de traer mi marinovio que digo yo. Así que si os interesa, quedaos a verlo. Nada, se trata de este aceite corporal, tacto seco, frutos deliciosos, perdón. Ya había sacado Mercadona una versión de este estilo, pero era con un olor un poco como a rara, no sé, como a maderada. A mí me ofendía un poco, estilo oriental, si os gustan los olores orientales no os va a ofender, obviamente. A mí me ofendía y mucho y bueno, total que lo compré pero terminé dándole, terminé dándolo porque no, no, no me gustaba. Y nada, bueno, pues aquí tenemos otra versión que ha sacado Mercadona para este verano y pone frutos deliciosos. Es lo que más me ha convencido a comprarlo porque la verdad es que el olor es muy bueno. Para los que no lo sabéis, trae 250 mililitros y pone déjate envolver por una vibrante combinación de frutos cálidos y flores con este aceite perfumado que hidrata y nutre tu cuerpo como una delicada caricia. Aplícalo en las manos, extiéndelo con suaves movimientos en la piel del cuerpo, rezando un masaje. Y bueno, ya veis aquí con motivos florales y deciros el olor, ya sabéis que vienen en formato click, eso es lo que no me gusta porque te pringas un poco, pero la mayoría de aceites vienen así, ya lo sabéis. Y el olor, me ha gustado mucho porque huele muy dulce, parece caramelo y todo de fresa, o sea, huele súper bien, dulce, caramelo de fresa, con el mismo tiempo como frutas tropicales, pero es que es muy como caramelo. Es muy dulzón, caramelo de fresa, un piruleta, no sé, me ha gustado al mismo tiempo como un perfume, no sé, está muy bien. Y ahora vamos a probar lo que más me mata a mí, que es la textura, ya sabéis que yo odio los aceites que se notan que son aceites, me ofenden mucho cuando son muy pegajosos. Bueno, vamos a ver. Mirad cómo es la textura. La verdad es que es bastante ligera para ser un aceite, el aceite que me ponía yo en la barriga para las estrías cuando estaba embarazada era mucho más cargante, pegajoso y... Y... no me gusta mil tacto. Vamos a ver. Y ya veis que es un poco... cuesta un poco absorber, es un aceite de masaje supongo, entonces, aparte de que hidrata, entonces un aceite de masaje cuesta absorberse. Pero la verdad es que me gusta mucho más que la otra... me voy a poner en la pierna... que la otra textura. A ver, sí. Mirad, se ha fundido, no sé si lo veis más o menos, mirad mi variz que maja. Pues eso. Nada, fijaos ya cómo me ha quedado mi mano. Queda brillantito, ¿no? Porque es un aceite, pero no queda para nada la textura pegajosa de aceite. Perfecto. A lo mejor es porque he puesto poca cantidad, no tengo ni idea, también os lo digo. Pero no sé, la verdad es que me ha convencido bastante. No sé. Además que no he encontrado que el olor ha ganado mucho, porque antes el olor era... no podía yo con el olor, ya sabéis que no puedo. Y nada, mirad el perrito. No os voy a enseñaros los perros, pero es para que veáis que pobre está conmigo. A las buenas y a las malas que se dice, ¿eh, Jack? Pues eso, chicas. Sí, ahora sí que miras. Pues nada, chicas. Que espero mañana estar un poquito mejor y pasado también y a meterme con los vídeos. Os voy a subir un vídeo que tengo pendiente también de novedades de alimentación. Y nada, chicas. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like como siempre. Abajo en un comentario, alguna duda, lo que sea. Compartid este vídeo para que más gente se entere de esta novedad, de este aceite. Pero sobre todo, son las primeras veces que has visto mis vídeos. Y te han gustado, suscríbete aquí abajo activando la campanita para no perderte ningún otro. Un fuerte beso. ¡Mua!